Muy buenas chicos, hoy os traigo una partida de clasificación, y vamos a ver como se nos da, estoy aquí con el Johnny de los 27, y vamos a ello, a ver cuanto va. Dime. Sí, sí, esta es, esta es, aquí hay de todo. Yo no sé tío, eso lo voy a tener que mirar o algo porque no sé. Dime. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? Sí. 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 Vamos ganando, ¿no? Vale. No sé, tío. Bien. Ahí vamos, vamos. ¡Mira! Las putas pelotas, es que cuando coges la pelota, tío, no puede... Tira fuego ni nada, tío. No puede coger armas ni nada en el suelo, tío. Es que ten cuidado del titín. Vale. ¡No, no! ¡Curidme! ¡Arriba, arriba! Me han quedado, cabrones. ¿Lo tienes? Vale, vale. Aquí no hay nadie. ¡Mierda! Tengo, tengo la bola, tengo la bola. ¡Mierda! ¡No, no! No, ya no. Iba ya a poner la bola allí, tío. Vale. Vamos. Venga, estoy... Bien. ¡Mierda, tío! Bien. ¡Mierda, tío! Bien, bien. Vamos que... Hostia, lo han... Lo han pasado, ¿eh? Lo han pasado, tío. ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Que lo vas a llevar! ¡Que lo vas a llevar! ¡Que lo vas a llevar! Lo he dicho. Vale, yo no sé qué coño hacen, entonces. Oh, venga. Ahí. Vale, vale, vale. 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 No, yo no lo llevo. Sí, sí, estoy cerca. Estoy cerca, pero... Vale, vale, vale. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Venga, uno más, uno más, uno más! ¡Vamos, empate! ¡Eh! ¡Venga, que vaya! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, mierda! Vale. Vale, vale... Vale, vale. Vale. ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! corré bien toma ahí está acabamos ganando tío acabamos ganando vale vale vamos ganando, vamos ganando, ven, ven muy bien buena partida tío ha estado intensa pero ha estado guapa, ha estado guapa muy bien bueno bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado like favorito y suscribirte al canal si no lo estáis muchas gracias ok